Nosotros a la mañana No empiecen con la música Y vamos a hablar de eso Te están provocando Te voy a hacer un par de líneas Hoy es tu último programa Nosotros a la mañana Nos vamos a despedir en un rato Hoy presentamos a alguien que ya conocemos Que es tu mejor amiga Que va a estar con nosotros Que va a ser tu reemplazo Que es Mariel de Linarda, la TOTA Que es mi mejor amiga es una circunstancia de la profesión No, pero lo quiero decir Sí, es mi hermana Bueno Es como que les dejo una partecita a mí O sea, como que no te quiere decir Como que no me quiero ir Claro, perfecto Y además tiene muchas indicaciones sobre vos Epa Indicaciones Sí, escúchame, al pollo esto, esto Ah, me gusta Te mira, te... Ya sabe, está estudiando ahora Ah, eso es bueno Está estudiando Igual, tiene que saber Sí Yo soy así Que vos sos vos y ella es ella Ella viene como... Por eso yo la conozco, tengo confianza No, no, ella va a estar muy ubicada Estamos sinceros Yo le dije Te quiero un poquito más que a mí Y se pudre No, no va a pasar eso ¿Y cuándo arrancas en el noticiero? En marzo En marzo ¿Y cuándo te vas ahora? Claro Esto no va a pasar Claro O sea, no va a pasar Che, ayer quería ponerte un comentario gracioso Y Tefi no me dejó Te quería ponerte Que... Che, porque yo en el IZER entré en la uno Vos cuatro veces